What's up my boys, Jimmy Butler firmó con Miami Heat en 2019, han pasado las temporadas, Miami ha llegado a dos finales de la NBA, pero la sensación es que la ventana ha quedado cerrada. Ya no es aspirante, ya no es contender al anillo, y lo que muchos esperaban de Miami ya realmente es como que se ha esfumado. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Es decir, ¿Jimmy Butler todavía puede conducir a Miami hacia unas nuevas finales? ¿Miami Heat como equipo, como roster, a día de hoy es un equipo considerado como contender al anillo? Lo que vais a escuchar ahora es un fragmento de Bill Simmons, donde directamente habla de Miami Heat y destaca que es una franquicia que se ha quedado estancada. No es que haya empeorado, pero no ha evolucionado, no tanto como otros equipos que les han adelantado en cuanto a esa lucha por ser contender y aspirante al anillo de la NBA. Así que vamos a ver el fragmento, lo vamos a escuchar, luego os lo voy a traducir para que todos os enteréis y vamos a analizar qué pasa con Miami. Aquí Bill Simmons dice que es el final, y cuando se refiere al final, se refiere a el momento en el que ha acabado la ventana para luchar por un juego. Un anillo para Miami Heat. Ya sabéis que Miami al final es un equipo que nos ha sorprendido varias temporadas a todos. Al final siempre ha llegado como un claro underdog a los playoffs y de manera sorpresiva ha ido eliminando a un contender, a otro contender, etc. Pasó hace no mucho, que llegaron a las finales contra Denver Nuggets y las perdieron. La primera vez que sucedió fue en 2020. Un equipo que se cargó, si no recuerdo mal, a Milwaukee, se lo ha cargado más de una vez. A Boston Celtics, por ejemplo, concretamente eliminó a Boston en el anillo de la burbuja y también eliminó a Boston en aquellas finales que llegaron contra Denver Nuggets. Y al final Boston era uno de los claros favoritos para ganar ese anillo o esos títulos de la NBA. Entonces dice, es el final, ese es otro ejemplo de que la liga mejoró y dejó atrás a un par de equipos. Aquí incluye a Miami Heat. Es el mismo equipo que tenían hace tres o cuatro años, básicamente. Creo que si me preguntan qué es más realista, que Miami llegue a la segunda ronda o que Jimmy Butler esté en otro equipo en febrero. Sin duda Jimmy Butler, sin duda. Palabras de Bill Simmons, repito. ¿Cuál es el problema para mí que tiene Miami Heat? Para mí el problema es que las expectativas con este equipo son mayores de las que en un principio Paul Roster debería de tener. Pero claro, como hemos visto que ha llegado dos años este equipo a las finales de la NBA, es como que las expectativas o lo que esperamos de ellos está aquí. Porque han demostrado, sobre todo a nivel defensivo, que es un equipo que puede pelear por el campeonato. Pero es más mérito de Spoelstra, del nivel de Jimmy Butler, sobre todo en playoffs, que no tanto en temporada regular. De Bama de Bayo, etcétera, etcétera, que el hecho del roster por sí que tiene, por ejemplo, Miami Heat. Tú veías a Denver Nuggets, a aquellos Denver Nuggets que ganaron el anillo y tú decías, tienen potencia. Tienen muy buen roster. Porque tienes a Nikola Jogic, tienes a Matt Murray, pero alrededor está Aaron Gordon, está Michael Porter Jr., estaba Bruce Brown, estaba Jeff Green, estaba, por ejemplo, KCP, estaba Christian Brown, había un muy buen equipo. Con los Ángeles Lakers que ganaron en 2020 el anillo a Miami Heat, más de lo mismo. Sí, tenías a LeBron James, tenías a Anthony Davis, pero tenías a KCP, tenías a Kuzma, a Jabal Maquí, tenías, por ejemplo, a Dwight Howard, tenías a Rayon Rondo. Se permitieron, por ejemplo, el no contar con Avery Bradley, porque Bradley era un jugador muy importante y ni siquiera fue a la burbuja. Y aún así ganaron. Y eran los grandes favoritos, los Lakers. Más allá de lo que muchos diréis o constantemente afirmáis, ¿no? De que el anillo a la burbuja no vale y tal. Los Ángeles Lakers antes de la pandemia era el mejor equipo. El mejor equipo. Sin duda. O sea, no había debate. Sobre todo por las sensaciones después de cómo ganaron a los Clippers y cómo ganaron a Milwaukee antes de la pandemia. O sea, no había ninguna duda. Y al final, años después, aquellas finales de conferencia Denver-Lakers-Boston-Miami se repitieron unos años después. Y lo único que cambió es que Denver eliminó, por ejemplo, a Los Ángeles Lakers, pero Miami volvió a eliminar a Boston Celtics. Esto es así. Entonces, pienso por un lado que tenemos unas expectativas muy elevadas para un equipo que realmente creo que ha llegado a obtener ciertos resultados por encima de lo esperado o por encima de sus posibilidades. Sobre todo por una mezcla entre mal jugado por el equipo rival, muy buen jugado, los partidos, por parte del equipo del que estamos hablando, que es en el caso de Miami Heat. Miami ha jugado muy bien sus bazas y ha extraído el máximo potencial, mientras que equipos como Milwaukee o Boston Celtics creo que no han estado a la altura de las expectativas. Pero claro, por otra parte, tenemos que analizar el roster. El núcleo prácticamente, o el Big 3, para que me entendáis un poco de Miami Heat, que es Jimmy Butler, Bama de Bayo y Tyler Herro. Pensad que ahora mismo este Big 3 es algo potente en cuanto a pelear por un anillo. No les falta una tercera estrella, no les falta una tercera espada. Pensad que Miami ha ido a por Bradley Bill y a por Demian Lillard y en ninguno de los casos han podido fichar a ninguno de estos dos. Y Demian Lillard quiso ir a Miami Heat. Lo dijo públicamente, pero no han podido hacerse con ninguno de los dos. Bradley Bill terminó traspasado a Phoenix Suns y Demian Lillard terminó traspasado a Milwaukee Bucks. Y al final Milwaukee es un rival directo de Miami Heat. Entonces, tú no puedes tirar de Jimmy Butler, Bama de Bayo y Tyler Herro. Para mí Tyler Herro no es una tercera espada, no es un jugador para ser miembro de un Big 3. Es un jugador como Duncan Robinson. Y hablando de Duncan Robinson, es un jugador que ha estado constantemente en numerosos rumores de traspasos. Nunca ha terminado saliendo, pero ha estado en rumores de traspasos. Es cierto que te has reforzado con jugadores como Terry Rozier, pero claro, Terry Rozier es un Bruce Brown, para que vosotros me entendáis. Un jugador secundario que ayuda al núcleo. Pero claro, para mí ya de primeras en Miami lo que falla es el núcleo. No puedes ir a por un anillo con Bama de Bayo, Jimmy Butler y Tyler Herro. Falta una estrella más. Y muchos me diréis, hombre, tenían a Kyle Lowry. Kyle Lowry no rindió del todo. O no como se esperaba. Sí, tienen a Kevin Love, tienen a Jaime Hackett Jr., que al final es un jugador con mucha proyección. Pero es lo que os digo, es como que en Miami falta más potencia. Falta más potencia. Lo mejor que tiene Miami es el entrenador. Y Eric Espuelstra ha demostrado que Miami está en muy buenas manos. Es uno de los mejores entrenadores y en playoffs es increíble lo que ha hecho con un equipo que a priori es lo que siempre os digo. Se esperaba que cayera, por ejemplo, en segunda ronda. Como mucho, como mucho de playoffs. Esto es a lo que yo me refiero. Y luego por otra parte está Jimmy Butler. Jimmy Butler acabará de cumplir 35 años. No todo el mundo es LeBron James. No todo el mundo juega como si fuese el prime para muchos con 35 o más de 35. Jimmy Butler lo está notando. Por lo menos en este inicio de temporada lo está notando. Y aparte, quiere un contrato con mucho dinero. Con mucho dinero. Teniendo en cuenta la edad que tiene Jimmy Butler. Y que para empezar ya su nivel no ha empezado muy bien. No ha demostrado cuál es su nivel a día de hoy con 35 años. Por lo menos en lo que va de temporada. A lo mejor de aquí a unos días cambia. Y de repente al final de temporada estamos hablando de que Jimmy Butler es el actual MVP de la NBA. Pero de momento, de momento, ostras, todo está en contra de Jimmy Butler. 35 años, la edad no ayuda. Quiere un contrato con mucho dinero. Miami en principio no estaría dispuesto a pagarlo. Claro, es tu jugador franquicia. Aquí entra el tema de traspaso o no traspaso. Y esto nos lleva directamente a reconstrucción. Yo no me atrevería a decir si Miami debe de hacer a día de hoy una reconstrucción o no. Pero que es un equipo con poca profundidad o con una profundidad cuestionable. Que han perdido a jugadores que antaño eran importantes como Keith Vincent o Max Strass. Ya no los tienes. Que tienes jugadores irregulares como por ejemplo Duncan Robinson. Y que tu jugador franquicia es un jugador que tiene 35 años. Y que ha tenido ya algún que otro partido que es como una especie de toque de atención. Al menos ahora mismo. Es la realidad. Y Eric Spolstra junto con Miami en general van a tener que tomar ciertas decisiones. Y van a tener que aprovechar que Jimmy Butler a lo mejor este año todavía tiene mercado. Y gracias a ello pueden obtener muchas cosas a cambio. A lo mejor no. A lo mejor ven los otros equipos que tiene 35 años. Oye yo no voy a dar esto por un jugador que tiene los años que tiene a día de hoy. Porque no me compensa. Son dos años a lo mejor buenos. Pero luego qué. ¿Hipoteco mi futuro o lo he hecho a perder simplemente por ahora? Por dos años nada más. Ese es el tema. Vamos a ver qué es lo que pasa con Miami. Pero es lo que os digo. Creo que tampoco nos podemos dejar llevar por lo que hemos visto en el pasado. Porque lo que hemos visto es algo irreal. En el sentido de es algo sorprendente. Es algo que te lo dicen todos esos años que Miami va a llegar a las finales y no te lo crees. No te lo crees porque no estaban ni en las quinielas, ni en las apuestas, ni en absolutamente ningún lado. Pensabas siempre en Milwaukee, pensabas siempre por ejemplo en Boston Celtics, incluso en Filadelfia. Pero no has pensado jamás de los jamases en Miami Heat. Ya está. Ni desde que pasó en 2020 cuando llegaron en adelante pensabas que se iba a volver a repetir. No lo pensabas. No lo pensabas ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie porque es algo realmente sorprendente. Es algo casi equiparable. Lo que pasa que para mí me parece incluso mayor gesta la de Filadelfia 2001 con Allen Iverson llegar con ese equipo a las finales de la NBA. Eso me parece mayor gesta, pero más o menos es casi parecido en cuanto a equipo que no te lo esperas, etc. Es cierto que Allen Iverson en aquella temporada fue MVP. Pero aparte, también os digo, pensar y fijaros en los resultados de las finales de la NBA. A Miami realmente no le ha dado a la hora de la verdad. Porque sí, ha llegado a través de la conferencia este, se ha cargado a ciertos equipos con tenders al anillo. Recuerdo series contra Knicks, contra Bucks, contra Celtics. Pero a la hora de la verdad, en las finales, ¿qué pasaba? Contra Lakers, por ejemplo, en 2020 estaba clarísimo que Lakers iba a ganar. Estaba clarísimo que a Miami no le iba a dar y efectivamente no le dio. ¿Cómo terminó la serie? 4-1. Y contra Denver Nuggets, no me acuerdo muy bien si fue barrida, creo que fue 4-0 o 4-1. Pero creo que fue 4-0. Miami no le dio. No le dio para ganar a Denver Nuggets. Entonces, esto también es muy revelador. Que mientras ha sorprendido por la parte de la conferencia este, eliminando a equipos como Boston, como Knicks, como por ejemplo, es el caso de Milwaukee Bucks. Ha llegado a las finales y contra dos equipos del oeste, como Lakers en aquel momento y como Denver Nuggets, se han pegado de bruces. Entonces, es el resultado que uno se podía esperar de Miami, pero en la conferencia este. Primera ronda, segunda. Estamos hablando de un equipo que se ha metido muchas veces en playoffs y ha llegado lejos a través del play-in. A través del play-in. Ni siquiera se han metido en playoffs directos. Y durante la temporada regular ha sido un equipo que ha tenido muchos debates en cuanto a nivel, muchos problemas, muchas irregularidades. Pero claro, entre una muy buena defensa, un muy buen juego colectivo, sobre todo atrás, y un muy buen juego individual con partidos increíbles de Jimmy Butler, más una muy buena dirección de Eric Spolstra, pues esto es lo que ha impulsado a Miami. Pero claro, ¿cuál es el verdadero nivel de Miami Heat? Ese es el tema. Ahora mismo, ¿qué necesita Miami? ¿Una tercera estrella? ¿Cuál es la gerencia de Miami? ¿Es tan potente como la que juntó a LeBron, Wade y Boss? Y entonces, ¿por qué no puedes hacerte con un Bradley Bill o con un Demian Lillard? ¿Cuál es la situación ahora para empezar una hipotética reconstrucción? ¿Tienes los activos suficientes? Todas estas preguntas tienen que dar las respuestas Miami Heat, pero sobre todo la más importante. ¿Qué quieres hacer con Jimmy Butler? ¿Quieres seguir apostando por él como tu jugador franquicia, a pesar de que tiene 35 años? ¿Prefieres ir a la agencia libre a riesgo de perderle por absolutamente nada? ¿O prefieres traspasarle a día de hoy para obtener algo a cambio y curarte de espanto? Veremos a ver qué pasa con todo esto de Miami, veremos a ver qué decisiones se toman. Pero nada, simplemente comentarme aquí abajo en la cajita de comentarios qué pensáis de Miami. ¿Dónde creéis que está el nivel de Miami Heat? Es decir, entre los seis primeros del este, play-in, eliminados directos, ¿qué creéis que va a pasar con la franquicia y qué creéis que va a pasar con Miami? ¿Qué haríais con Jimmy Butler? ¿Os quedaríais con Jimmy? ¿Apostaríais por él? ¿Le traspasaríais? ¿Esperaríais a la agencia libre y ya está? Lo que penséis, todoito por aquí. Like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos. Cosas de básquet. Chao, boys.